Hola, bienvenido a la historia no oficial de Matamitos. En esta ocasión te presentaré 7 curiosidades y hechos de la Guerra del Pacífico, que es muy probable no conozcas o del cual tengas poca información. Recuerda, estaré atento a tus comentarios, sugerencias y opiniones. Número 1. El único caso en el mundo en que un barco de madera hundió a un acorazado. En los anales de la historia debemos destacar el único caso que se ha dado en la historia en que una corbeta de madera hunde un acorazado. Esto lo podemos ver cuando la Goleta Covadonga se enfrenta contra el acorazado peruano Independencia, en la gesta del 21 de mayo de 1879, en lo que se denomina Combate Naval de Punta Gruesa. Sabiendo Condell, que tenía pocas oportunidades contra el acorazado Independencia, toma el riesgo de dirigirse lo más apegado de la costa posible. Esta estrategia logra su cometido, haciendo que la Independencia, por su gran calado, choque contra las rocas ocultas por el agua, lo que produjo su condena y posterior hundimiento. Esto se suele pasar por alto, pero ha quedado registrado mundialmente, como el único caso en donde un barco de madera hunde a un buque acorazado. Número 2. Un submarino peruano en la Guerra del Pacífico. Una de las armas secretas del Perú en contra de Chile, fue la creación de un submarino, que prometía compensar las fuerzas navales a su favor. Fue el tercer submarino construido en América, y el primero en el Perú, diseñado por el ingeniero alemán Federico Blume Oton, en el puerto de Paita. La idea de crear un submarino en Perú, no era nueva, ya que anteriormente, se había sugerido la creación de uno, para usarlo en la guerra contra España, pero una vez pasado el peligro, este proyecto se dejó de lado. Pero 13 años después, en 1879, el mismo ingeniero, presenta planos modificados del submarino, que la marina peruana acepta llamándolo Toro. Para julio de 1880, el submarino Toro ya era una realidad. Se había hecho una prueba en donde permaneció sumergido media hora, cosa extraordinaria para la época, por lo cual el ministro de guerra y otros políticos quedaron muy asombrados. A cargo del mando del submarino, quedó el mismísimo Blume, secundado por una tripulación formada por su hijo y cuatro mecánicos del ferrocarril. Estando en el Callao, el submarino Toro tuvo una gran oportunidad para atacar la armada chilena, cuando se presentaron el Cochran y el Blanco Encalada. Estos orillaban la isla San Lorenzo, deteniéndose en una posición ideal para el ataque del submarino. La idea era acercarse por debajo y colocarles una carga explosiva. Aquí sucedió que el submarino demoró mucho su partida. Debido a los preparativos y complejidad del mismo y al cabo de dos horas los blindados, repentinamente, levaron anclas y se fueron. Algunos dicen que de alguna forma los chilenos sospechaban de un atentado y otros dicen que solo fue la suerte, sea como sea, el submarino perdió una gran oportunidad que no volvió a repetirse. De esta manera, tras el avance sostenido del ejército chileno, el 16 de enero de 1881, tras la batalla de Miraflores y al borde de la ocupación de la capital peruana, el submarino de Blume fue hundido junto a otros barcos de la flota peruana para evitar ser capturado por el enemigo. Número 3. El 21 de mayo y el curioso caso de la palabra Chile. El 16 de mayo de 1879, la escuadra chilena dejó bloqueando el puerto de Iquique a la Esmeralda y la Covadonga, además del transporte chileno, la mar. Cinco días después, el 21 de mayo, aparecieron humos en el horizonte. Eran los blindados peruanos Huáscar e Independencia, de la primera división naval de la Armada peruana. De esta manera se concentraron relativamente cerca cinco barcos que casualmente, o como tú quieras llamar, si unimos sus iniciales formaremos la palabra Chile. ¿Qué te parece? Déjame tu opinión al respecto. Número 4. La relación familiar de Miguel Grau en Chile. Existieron muchas familias que estaban cercanamente relacionadas, o que uno de los cónyuges era chileno o peruano. Cuando estalló la guerra, estas familias se vieron enfrentadas, tomando posiciones patriotas, según el país donde habían echado raíces. Tenemos el ejemplo de Miguel Grau, que era concuñado y compadre del chileno Óscar Viel, comandante de la corbeta Chacabuco. Pero antes de seguir es mejor aclarar un poco más este asunto. La esposa de Grau se llamaba Dolores Cabero Núñez, que tenía a su vez, una hermana llamada Manuela Cabero, la cual terminó por casarse con el chileno Óscar Viel. Sin dudas, Grau y Viel fomentaron una buena amistad, por lo menos tanto como para llegar a ser compadres, y este es uno de los motivos por el cual Miguel Grau menciona en sus escritos que le atormentaba la sola idea de enfrentarse a la corbeta Chacabuco. Y por su parte, Óscar Viel, al término de la guerra, pidió al gobierno chileno autorización para llevar los restos del almirante Grau al mausoleo perteneciente a su familia, que tenía en Santiago, donde reposaron hasta el año 1890, momento en que sus restos se repatriaron a Perú. Para finalizar y a modo de recalcar esta buena relación, Óscar Viel bautizó como Grau a una caleta ubicada en una isla del extremo austral de Chile. Número 5. La Guerra del Pacífico pudo haber escalado a un conflicto continental. La Guerra Continental fue una posibilidad muy cierta, especialmente en el primer año de la guerra. Una vez declarada la guerra a Bolivia y Perú, los aliados comenzaron unas intensas negociaciones con Argentina, para que ésta se integrara y asegurara el éxito del conflicto. En Argentina existía un anti-chilenismo derivado por conflictos de límites en la Patagonia, por lo cual Chile tuvo que reaccionar pidiendo el apoyo al imperio de Brasil, que a la vez tenía problemas fronterizos con Argentina. Lo mismo se hizo con Ecuador, el cual podría amenazar la parte norte de Perú. Esta posible alianza con Brasil alertó a Colombia y a Venezuela, países que estaban abiertamente a favor de Perú y Bolivia, ya que podrían ser empujados al conflicto si Brasil apoyaba a Chile, pues, como países fronterizos, tenían casos limítrofes pendientes con la potencia sudamericana y cualquier altercado podría ser fatal. Pero la última palabra la tenía Argentina. Si Argentina se unía al conflicto, también lo podría hacer Brasil y con ello arrastrar al resto de los países. Un español encargado de negocios en Perú, llamado Enrique Vallejo de Soler, preocupado por el ambiente belicista, envió un mensaje a Madrid diciendo que, era muy posible, que más países se unieran en contra de Chile. Para este español y otros diplomáticos, una guerra continental era totalmente posible. Pero dado que, finalmente Argentina no entró en el conflicto, la presión en los países vecinos bajó y el fantasma de un conflicto continental desapareció. Número 6. El primer desembarco anfibio de la historia moderna. El desembarco en Pizagua, por entonces territorio peruano, fue un ataque anfibio realizado por tropas chilenas desde grandes botes de quillas planas, ideados especialmente para aquella misión, pues les permitieron a los soldados bajarse muy cerca de la playa, junto con equipos e incluso caballos, al tiempo que eran protegidos por fuego naval. Estas posiciones estaban defendidas por tropas aliadas de Perú y Bolivia. Hecho acaecido, el 2 de noviembre de 1879, esta acción llamó la atención de las potencias navales, quedando como un precedente, que dio punto inicial al concepto moderno de desembarco anfibio, por las características especiales que tuvo. Para ello se realizaron numerosos estudios, en especial por oficiales norteamericanos, llegando al concepto actual de desembarco anfibio y de guerra moderna, todo a partir de la toma de Pizagua, surgiendo con ello términos nuevos como disparos navales, transporte naval, planificación logística, equipo especializado, guerra terrestre, tácticas, etc. El ejemplo más palpable derivado de estos estudios fue durante la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de Normandía, cuyo concepto inicial se había dado 60 años antes, con la toma de Pizagua. Número 7. La primera transmisión en directo de una batalla. Retomaremos los acontecimientos de la toma de Pizagua, pues en esta ocasión sucedió otro hecho que ha pasado desapercibido por muchos historiadores, y es que, además de ser el primer desembarco moderno de la historia, también se produjo la primera transmisión en directo de una batalla, en Sudamérica. Los acontecimientos sucedieron de la siguiente forma. Después de destruir los cañones que defendían el puerto, y de haberse asegurado la toma de la playa, los pocos soldados bolivianos y peruanos, que aún quedaban en pie, huyen abandonando el pequeño poblado. En aquel lugar había una oficina de telégrafos boliviana, que estaba conectada a la ciudad peruana de Tacna. Estos, a través del uso del telégrafo, se quedaron transmitiendo los graves hechos que estaban aconteciendo en el lugar, por lo que los ciudadanos de Tacna se enteraron en tiempo real de los acontecimientos que ocurrían en Pizagua. Y esta transmisión era actualizada constantemente, gracias a la información que algunos civiles y militares proveían, mientras iban y venían temerosos de los sucesos. Y esta acción continuó funcionando hasta que llegaron tropas de asalto chilenas, que silenciaron la transmisión, y así fue que este acontecimiento, se convirtió en la primera transmisión en directo de una batalla, en América del Sur. Espero que este contenido te haya sido interesante, si tienes algún tipo de pregunta o información que tú consideres interesante, y que debiera estar en otra lista de curiosidades para un futuro video, te invito a que me la envíes. Te espero en un próximo capítulo de Matamitos. Gracias.